La presión del descenso ahorcaba a Pérez Celedón a inicios de este torneo de verano 2016. Los primeros duelos hicieron que el equipo dejara el sótano en solo las primeras tres fechas del campeonato, pero una mala segunda vuelta los puso de nuevo en el ojo del huracán y la disputa por no ser los dueños del farolillo rojo. Luego del triunfo contra Liberia y el empate de Carmelita ante Belén, los que en el año finalmente se quitaron la presión del descenso y ahora este miércoles buscarán cerrar bien el campeonato en lo que será el último duelo de local en el torneo. Mauricio Wright afirma que este duelo será más tranquilo que los restantes 20 de este verano, pero espera hacer un buen papel para finalizar de buena forma el campeonato. Sí, sí, totalmente, yo creo que va a ser un partido más relajado, totalmente, yo creo que Belén ya clasificado, nosotros también ya fuera pues de la situación esa de descenso que hasta hoy dejo de hablar de esto porque ha sido así la constante, pero también que tuvimos momentos muy buenos a lo largo del campeonato, nos estuvimos liderando durante varias fechas, así que tuvimos por ahí algunos contrastes, esperamos un equipo de Belén que no regala nada, es un equipo bien ordenado, que trabaja bien, que hizo una gran campaña, era de los equipos también que estaban ahí abajo apretadísimo y complicadísimo en la tabla para el acumulado del no descenso y ellos escaparon muy rápido, tuvieron la capacidad de sostenerse, tuvieron pocas lesiones, casi no perdieron a sus jugadores principales, eso les ayudó mucho, le ayuda mucho a un equipo con un plantel corto, perdón, y yo creo que eso es una de las virtudes del equipo de Belén donde salió muy rápido eso y después ya ahora que lograron ellos su clasificación. El estratega agradeció a los refuerzos del equipo que aceptaron el reto de sacar al Pérez Celedón del último lugar, fueron muchos los buscados pero pocos los que aceptaron y eso tiene mucha importancia para el entrenador generareño. Personalmente me siento complacido con los jugadores, con los que aceptaron el reto, porque hay que decirlo, hay que mencionarlo una vez más, mucha gente nos dijo que no, se quedaron en la capital y ahora ellos están peleando otras cosas, porque hay algunos jugadores que nosotros tratamos de traer y no quisieron y se entiende, ¿no? Venir a asumir el reto con un equipo cinco puntos abajo, iniciando una segunda vuelta, yo creo que pocos tuvieron el valor, como el caso de Scott y algunos otros compañeros, Marín, Eric, que nos vinieron a ayudar en esta lucha y por eso es que estamos agradecidos, porque no fue fácil armar este Pérez Celedón en este torneo donde costó muchísimo traer jugadores y los que aceptaron el reto yo creo que hoy se pueden sentir tranquilos de que luchamos no solamente para salir de abajo, sino para estar arriba, como dije anteriormente, fuimos líderes durante varias fechas y bueno, yo creo que las lesiones y expulsiones y un montón de cosas que hemos vivido nos han afectado, pero el objetivo principal de nosotros, hoy podemos decir que ya lo cumplimos, que era salir de la situación de los excesos. La dirigencia del Pérez Celedón ya inició negociaciones con algunos futbolistas cuyos contratos finalizan al cierre del campeonato. Tenergía CINEMchin Tenergía Cinin ¡Gracias!